Y ya fue encontrado el cuerpo sin vida de la joven que lastimosamente perdió la vida ahogada en los tubos, luego hubo una avalancha registrada el pasado lunes festivo. El cuerpo fue encontrado cerca del aeropuerto de Buenaventura. En medio de la tristeza por la repentina muerte de Joana Arrechea Valverde, la familia de la joven de 25 años sintió un poco de alivio debido a que en las últimas horas la comunidad avisó a los organismos de socorro que hallaron el cuerpo de la mujer en el sector conocido como La Balastrera, muy cerca del aeropuerto. La fuerte corriente que arrastró a Joana el pasado lunes festivo la llevó hasta ese sitio donde fue hallada después de intensos operativos de búsqueda por parte de los organismos de socorro, los cuales se activaron desde el mismo momento en el que la creciente, en la quebrada Pericos, la arrastró. En las horas de la mañana nos dirigíamos nuevamente para el sitio de los tubos para hacer un nuevo recorrido desde ese sector hasta Dagua. Y cuando nos informaron que, unas personas nos informaron que había un cuerpo por ese sector, entonces nos movilizamos inmediatamente con los funcionarios de la defensa civil, con los voluntarios, y efectivamente era la niña, la joven Joana que se encontraba en el sitio, ahí pues los funcionarios de la ODC, de la defensa civil, le hicieron el respetivo rescate y la sacamos hasta acá a la playa donde ya el CTI hizo lo respetivo pues del levantamiento. El cuerpo fue trasladado a medicina legal para realizar los procedimientos de rigor y posteriormente su familia le dará cristiana sepultura. Es importante que todos conozcamos qué es el chikungunya y en qué nos afecta. El chikungunya es un virus nuevo en el país que al igual que el dengue se transmite por la picadura de mosquitos. Los principales síntomas son fiebre alta, dolor de cabeza, dolor en las coyunturas y en ocasiones erusiones en la piel. Si tiene estos síntomas, visite el centro de salud más cercano. Mientras tanto la fiebre y el dolor pueden calmarse con acetaminofénico. Es importante que visite el médico si siente otros síntomas como dolor de barriga intenso, vómitos muy frecuentes, dificultades para respirar, convulsiones y mareos. También debe ir al médico si tienen los síntomas menores de un año, mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas que sufran de cualquier otra enfermedad. Ahora que ya estamos informados, podemos cuidar mejor de nuestras familias y de nosotros mismos. Mensaje del Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata. Una nueva imagen. Franco Romero Rentería, gerente.